Apá, ¿se acuerda que comentamos el chisme de los borrachos que no pagaban en este antro que se llama, antrobar en Polanco, que se llama El Cuerno, ¿no? Pues bueno, El Cuerno, pues se dio ese asunto del escándalo y que no pagaron y que se salieron sin, o sea que chuparon, tragaron y se fueron sin pagar, ¿no? Pues hizo el escándalo. Bueno, Raúl, ayer van unas compañeras periodistas a cenar al cuerno, porque la administradora o parte de las socias es una abogada, Mariana, que invitó a estas periodistas mujeres, ¿no? Entonces van, Raúl, y la sienta en una mesa y no sé por instinto, a veces suele pasar, ¿no? Por instinto dijeron las chicas periodistas, las colegas, dijeron, este, no, esta mesa como que no nos hallamos. Como que nos queda lejos todo, ¿no? Y entonces agarran y dicen, pues si se quieren cambiar, dice, este, ya no hay lugar aquí donde está toda, pues toda la perrada, pero vamos a pasarlas al lugar VIP. Entonces las suben, Raúl, ah, no, si no, ya no estaban con la perrada, ahora ya estaban con las de nariz respingada, las pasan al VIP, al Pipi Disnice. Bueno, pues ahí siguieron, que la copita, que el trago, que no sé qué. De repente, Raúl, un estruendo, pum, tronó gachísimo, tronó gachísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mejor? Dicen ellas, ya estaban un poquito cuetes, pero creo que hasta el cuete se les fue. Se aventaron un pedo, no, la chiqui se aventó, no, no es cierto. Todas se quedaron así como de, híjole, pensaron que era un atentado. No se cayó una parte de la loza del lugar del antro, Raúl, no le cae a una mesa donde estaban unos señores, y le da a un señor, el plafonazo, el losazo, como usted le quiera llamar. Sí. Y, pues, ambulancias, protección civil, las patrullas, hizo el escandalazo aquí. ¿Era un ladrillo que era, mi hijo? No, 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 para eso es una cosa, una torta, imagínese usted que se despegue una torta de la loza. Me imagino que por la humedad, Raúl, o algo mal hecho. Tú que eres ingeniero civil, Raúl, nos dirá. Una humedad, algo ahí mal construido, se viene, se desgaja la loza, y se le cae a este señor, que ahorita sigue en el hospital. Ándale. Dices, no, pues el antro, Raúl, trae chamuco, una limpia. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor no lo han remodelado, mi hijo, tienen que remodelar ahí las paredes, el techo, todo eso. No, pues eso tienen que revisarlo, y tiene que verlo, Raúl, protección civil. Tiene que examinar que todo esté bien, todo. Y lo más seguro, que creo que va para allá, es que se los clausuren, eh. Anda, pues, muy concurrido, el cuerno. Sí. Sí, sí, sí. No, pues hemos hablado mucho de él. Sí, ahí estaba Pablo Montero. En 15 días hemos dado tres notas del cuerpo. Ese lugar de reunión, en estos lugares de la Mazarica, en Polanco, se van a un lugar los artistas, y luego se van al otro, y luego se cambian a este, el Puerto Madero. Sí, se vuelven como famosos. De los mora. Sí, o sea, se van a un lugar. Ay, cuando lo pide de cochón, ¿no? Pide de cochón, ¿no? Ay, que no salía de ahí toda la perrada. No, mi hijo, se van a ir porque ahí le dan barato, a lo mejor, este, le dan descuento, mi hijo. No, sí, Pepillo, hacía fiestas y no les cobraba, o le hacía descuentos también, ¿no? Sí, sí. Y a la gorra, pa, a la gorra ni quien le corra. Y si es un lugar pipirizaz, Raúl, pues hay que aprovechar, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.